Bueno, la Gobernación del Valle del Cauca junto con el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, CODECTI, han organizado y invitan a toda la comunidad en general, pero en especial a los estudiantes, profesores, investigadores, científicos, empresarios y gremios en sentido general a participar del Tercer Encuentro Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a desarrollarse del 2 de septiembre hasta el 18 de octubre, el cual se hace en el marco de la COP16. Vamos a tener ocho grandes congresos, los cuales se van a desarrollar tanto en Cali como en Buenaventura, en Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, incluso en otros municipios como Yumbo, Sevilla, Caicedonia, por tanto va a ser un gran evento del conocimiento, un gran evento para mostrar las innovaciones que está trabajando el Valle del Cauca, las investigaciones científicas, son muchos los temas, pero sobre todo estamos entrando los temas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, como son los temas de energías sostenibles y renovables, como los temas de bioeconomía, los temas de biodiversidad, de derechos humanos, entre tantos otros temas. Así que hacemos una invitación muy cordial para que te animes en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca, al igual que el de todas las universidades, puedes encontrar esta información que es valiosa y te invitamos a ser parte del evento. ¿O sea que esto es dirigido al sector académico? No solamente, está dirigido a todo el público en general, de manera particular, obviamente, sobre todo a estudiantes, a profesores, a investigadores, pero aquí estamos ampliando cada vez más el número de personas que conozcan qué significa la ciencia y para qué sirve, qué es esto de la innovación, para qué nos sirve la tecnología y por eso invitamos a la comunidad que quiera aprender más de esto y lo que se está haciendo para que conozcan. ¿Cuánto se realiza este encuentro y por qué es importante para el departamento? Se realiza de manera bianual y es importante porque realmente es el evento más importante de Colombia de apropiación social de la ciencia, de la tecnología y la innovación. Es decir, es el evento donde aglutinan no solamente todas las universidades de la región, sino que participan cerca de 450 conferencias en total. Hay muchos eventos que tienen que ver con tema de moda, con tema de cine audiovisual, exposiciones de tipo tecnológica, hay espacios para hacer conexiones de negocios. Es decir, es un evento realmente muy importante, además porque participa la comunidad internacional, embajadores, nos acompañan también invitados, conferencistas internacionales. En fin, es un gran evento del que nos sentimos muy contentos y complacidos en el Valle del Cauca de ser los que lo lideramos a nivel nacional.